Tu me fascinas, tu imagen domina todo mi tiempo mujer Yo quiero ser el hombre en tu vida El aire que suspira como ya eres en mi Quiero tenerte y quererte como nunca te han querido mujer Yo quiero ser el hombre en tu vida El aire que suspira como ya eres en mi Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Sé que nunca te van a quedar con el mismo cariño que yo siento por ti mujer Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Ven conmigo mamá, pa' que vea como se ama cuando se quiere de verdad Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Quiero ser el hombre en tu vida, deseoso de darte lo que me pidas Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Quiero aguantarte así, quiero llamarte así, quiero quererte así, acariciarte así Por estar contigo, nada más, desafío al principio Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Lo que sea eso yo me atrevo a hacer, porque para este hombre nunca broma mujer Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Cúchase nada más, es lo que quiero, cúchase pa' decirte te quiero Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Para decirte que te quiero y que sin ti juro que me muero Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Sin ti yo no puedo vivir, sin ti lo que hago es ocurrir Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Venga mi castillo mocherito, venga mi mami, venga a mí Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Hago lo que sea por estar contigo, deja lo que tienes y vete conmigo Gracias por ver el video.